Música Remate de Estetes y Recrías, 17 de mayo, Centro de Remates La Casona Santa Cruz Expo Norte Dinámica 2016, del 17-22 de mayo, Montero Santa Cruz Primer Simposio Internacional Productividad en Lechería Tropical 18 de mayo, Centro de Convenciones Unión de Gañeros, Montero Santa Cruz Gerenciamiento en Agronegocios, Gestión en Costos y Rentabilidad en la Empresa Agropecuaria Del 19 al 21 de mayo, Hotel Camino Real Santa Cruz Primer Remate Élite Reproductores y Matrices Lecheros, 21 de mayo, Corro de Remates Expo Norte, Montero Santa Cruz Tercera Expocan del Norte 2016, 22 de mayo, Pista de Juzgamiento de la Expo Norte, Montero Santa Cruz Expogato 2016, 22 de mayo, Salón de Eventos CBA Santa Cruz Curso de Handling, Kennel Club Boliviano Filial Cochabamba, 27 y 28 de mayo, Auditorio KCB Cochabamba Primer Seminario Nacional en Ciencias Avícolas, 11 de junio, Auditorio del Edificio de Comunicaciones La Paz Conecta, Octava Rueda de Agronegocios, Feria Productiva y Financiera, 15 y 16 de junio, Cochabamba Decimasegunda Rueda Internacional de Negocios de la Industria Forestal, 24 de junio, Santa Cruz Dermatología en Pequeños Animales, 24 y 25 de junio, Auditorio Convetco Cochabamba